Hola a todos soy Lisita otra vez con un nuevo video ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos a mi canal, hoy voy a poner un video clásico de mi, es un pequeño blog que tenía guardado desde hace un par de años y se trata sobre jugar con un tierno conejo en una pequeña terraza de la casa, no, no, con esta coneja no, yo no me refiero a esto, si si, me estoy refiriendo al animal, es un tierno y suave conejo de color marrón, jajaja que divertido, aviso que estoy usando un momento. El lo cuento porque estoy mal de la garganta y no puedo hablar muy bien, pero no se preocupen me voy a mejorar pronto, bueno desde aquí pondré este adorable recuerdo jugando con un pequeño conejo, espero que les guste sin más preámbulos, comencemos. Que monada, en serio, es que es un conejo muy bonito Isabel, ¿cuándo lo has comprado? Eh, hará una semana o así, es que es monísimo, ¿y sabes si es hembra o macho? Es un macho Ay, que mono que está comiendo, que mono, eh Rasputin, chicos vamos a ver como lo llamo, ¿vale? Ya lo puedo llamar como quiera porque no hace ni puto caso, ¿verdad no Isa? Si, me puede llamar como quiera, pero te va a hacer el mismo caso, llamándolo de una manera gata. Bueno, eh Rasputin, Rasputo, Rasgili, Rasputoto, Bunny, Rache, ven, ya te va a comer el mismo caso. Pero todavía no se lo ha comido. Oh, mierda, bueno, se queda con eso. Rayito, eh Rayo, lo llamo Queen. Rasputito, Rasputito, conejito. Señoras, miren que monada, en serio. Miren, que monada, no quiero tener un conejo de figurios, que bonito. Cinco pavos, ¿no te fastidia? Que lo saque ahí en el patio y ya está. ¿Qué tal si le digan peor de que me compre una coneja hembra? ¿Tú que quieres, tener aquí la casa llena de conejo? Sí. No, mira, hace una casita ahí atrás, en ese rincóncito que están viendo señores, hace una casita que está ahí, en ese rincón. Y le deja los conejitos, y yo me encargo de limpiar de la caca y eso, y vendemos los conejitos. ¿O no? No es buena idea. En fin, qué bonito. Pero, no sé. Una pregunta, Isabel. ¿Cuántos conejos parió una coneja hembra? Pueden llegar a tener hasta ocho. ¡Hostia! ¡Hasta diez! ¿Qué conejos son estos? Joder. Y... A ver, ¿qué más te pregunto? ¿Qué comida come tu conejo además de la manzana? ¿Isa? ¿Qué comida come tu conejo además de la manzanita? Mi caso. ¿Qué? ¿Qué comida come tu mascota? Pienso. Y... Naranja también, uvas. Señores, aquí tengo naranja, aquí vivo en mi casa, pero qué mono. ¡Qué monada! Déjalo por acá, qué monada. ¡Eh, Rasputín! Rasputín, mira. Rasputín, mira por acá. Mira. Ni puto caso. Rasputín. Rasputín. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué mono! ¡Aww! Miren cómo se sacude. ¡Qué bonito! Ahora se va a ir a su oreconcito. No. Va a ir a comer la manzana que yo le tiré. ¡Qué bonito este conejo, por Dios! ¡Cárgate el este que te digo! ¡Y me estoy tocando los orejitos! Isabel, ¿cuántas veces lo tocas al día? ¿Cuántas veces lo tocas al día? Yo. ¿Tocas? ¿Tocas? No te pongo. ¡Joder! ¡Qué bonito! Bueno, lo vas a tener 16 días para ti solo. ¡Eh! Pero cuando yo me vea el mes que viene lo vas a tener para ti solo. ¡Oh, qué mono! Y puedo jugar con él cuando yo quiera. O sea, a la mínima. Quito estas cositas que están aquí en la cocina. Las quito, las echo a un lado. Puedo pasar a la ventana. ¡Y ya está! Me paso una hora con él con esta cosa tan linda. Dios bendiga a estos animalitos. Ojalá que nadie les haga daño. ¡Qué bonito! Bueno, les dejo aquí con... Me despido ya. Me despido ya, chicos. Este video está acabado. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!